Hoy volvemos atrás, hoy hablamos de la verdadera historia del origen de Sonic. Bueno, pues probablemente muchos ya lo sepáis porque esta historia no es precisamente nueva, pero últimamente se está hablando mucho en prensa de los orígenes de Sonic a raíz de la conferencia en el Game Developer Conference, el NGDC, que Naoto Oshima dio hace un par de días donde reveló algunos detalles interesantes sobre el desarrollo de Sonic 1. Y entre estas cosas comentó también su historia original del desarrollo de Sonic, o mejor dicho, la historia que ellos plantearon para el universo de Sonic y que finalmente no se usó en el juego final. Pero que, bueno, pues es bastante interesante de conocer y que realmente no es algo que se haya sabido ahora, porque, vale, sí, parece que el gran público se ha enterado ahora de que existe esto por la conferencia esta de Naoto Oshima, pero realmente esta historia se conoce desde hace décadas, los fans lo conocemos desde hace mucho. Yo misma, en anteriores vídeos de aquí del canal, no puedo decirte cuáles, lo he comentado alguna vez porque es una historia que me fascina, la de la chaqueta de Sonic. Y viendo que ahora está apareciendo mucho en prensa y además está apareciendo mal contada, porque Naoto Oshima no la ha contado entera, simplemente la refirió un poco por encima, pues ellos están contándolo a su manera, contando lo que ha contado Oshima y rellenando los juegos como le parece, pues he dicho, mira, voy a hacer un vídeo dedicado a este tema solo en exclusiva, porque me gusta mucho y creo que es interesante de saber. Y además así os enteraré de la historia como es realmente y si alguien os pregunta, pues os lo podéis enseñar el vídeo y así aclarar un poco el tema. Va a empezar decir que efectivamente esta historia no es canon actualmente, es decir, tal y como lo conocemos hoy en día Sonic, tal y como se presentó finalmente al público y tal, no es esta historia, pero es la historia que Sonic Team tenía en sus cabezas cuando estaban creando el personaje y que de hecho mantuvieron durante bastante tiempo, hasta aproximadamente que le presentaron el proyecto a Sego's America y Sego's America dijeron, esto no, como hicieron con tantas otras cosas, de la idea original de Sonic. Por ejemplo, Sonic originalmente tenía unos colmillacos prominentes y se los quitaron porque no les pareció bien en Sego's America, la novia humana de Sonic, Madonna, entre otras muchas cosas. Pero bueno, eso creo que lo he referido ya en otros vídeos y eso ya hablaré en otro momento de los cambios que hizo Sego's America respecto al diseño original de Sonic. Y hoy me voy a centrar en esta historia, la historia que yo llamo la chaqueta de Sonic. Para que lo tengamos bien claro, digamos que hay dos variantes distintas de esta historia. Una que se publicó en el manga original de Sonic, un manga muy interesante de leer porque refleja muchos de estos cambios que hizo Sego's America. nos enseñó esa idea original de Sonic que tenía de Sego's Japón, o sea, el Sonic Team in aquel momento. Y otra que se publicó en el manual de la edición coleccionista de Sonic Adventure 2, la edición especial décimo aniversario, que son ligeramente diferentes. Yo personalmente suelo contar primero la que viene en el manga porque es la historia original y la otra es, digamos, una versión extendida de esa historia que también es muy interesante y que parece que de cierto modo es la que se ha quedado semi-canon porque Naoto Shima suele referirla mucho. Si la seguís en redes sociales o si comentáis en general, si la veis, veis que él suele tenerle bastante cariño a esta historia porque en su cabeza, y la he comentado muchas veces, que su cabeza Sonic no es como salió realmente el mercado, en su cabeza Sonic es como él lo imaginó y no cambia en ese sentido, que le da igual lo que haga la gente luego con Sonic, es de su Sonic y para él sigue siendo así. De hecho, para él Sonic sigue siendo un personaje, un erizo más mayorcito, de hecho nunca considero que fuese un erizo de 15 años, que es como oficialmente es hoy en día, oficialmente Sonic tiene 15 años, aunque la saga tenga más años y tal, para él siempre fue un adulto y digamos un poco más gamberro, un poquito más hijos de puta de lo que lo conocemos hoy, y de lo que finalmente fue. Pero bueno, para él esta historia es la que es canon, es interesante de saber y os la voy a contar. La historia del manga, antes de ponerme a contarla en sí, os comento este manga, digamos hubo dos publicaciones en Japón exclusivamente, la primera se dio en la revista Mega Drive Fam, estuvo partida en tres partes, el manga original, se estuvo regalando con la revista en los tres meses anteriores al lanzamiento de Sonic 1, es decir, en junio, abril y mayo, y van contando, digamos, una primera aventura de un primer contacto de Sonic con Esma, para ponerlo en contacto con el personaje y tal. En el último número, en el número de junio, al final, en las últimas cuatro páginas, hay un relato que es el que cuenta esta historia original de Sonic. Esto lo conocimos por unos scans de la versión japonesa que hay por ahí rondando, que se tradujeron en inglés y posteriormente también se tradujeron en español, de hecho, la versión en español la tradujé yo, que está bastante chuscamente traducida, lo sé, pero bueno, también es que la hice hace bastante tiempo y bueno, no, no, no hoy en día creo que lo podría haber hecho bastante mejor, pero bueno, los scans en inglés no sé dónde están, creo que se han perdido porque a muchos del manga este se ha perdido, pero lo bueno es que la traducción en español tanto del manga original que no lo hizo yo, lo hizo un amigo mío, como de la historia de la chaqueta que sí la hice yo, sí la hemos conservado nosotros, así que está aquí patente. Los scans original en japonés están por ahí también, por si los queréis ver, existen por ahí, luego aquí abajo pondré un enlace donde podáis descargarlos y leerlos y tal, en japonés y en español. Pero bueno, os cuento. Os voy a ir leyendo directamente la historia porque yo os la puedo botar aquí de cabeza, pero qué mejor que leedlo directamente y ponerlo aquí en pantalla para que vayáis viendo esas cuatro páginas finales del manga directamente tal y como os la voy narrando. Os leo, dice, comienza la leyenda. Siempre se dijo que desde que el hombre surgió por primera vez sobre dos piernas ansió por conquistar el cielo y alcanzar velocidades inauditas. En el año 1974 había dos magníficos pilotos de las fuerzas aéreas estadounidenses. Uno era Chuck Yeager, el primer ser humano en sobrepasar la velocidad del sonido. El otro se llamaba Henry Gordon. Debido a sus picudos giros le apodaban erizo. Esto yo hoy en día lo traduciría distinto más que picudos giros. Lo traduciría como los rizos en forma de punta, el pelo de punta básicamente. Cuando traduje esto no sabía tanto inglés como ahora. Hace mucho tiempo, hace, no sé, unos casi diez años. A razón de su mote, Henry tenía un parche de un erizo cosido en su chaqueta de vuelo que rápidamente se convirtió en su marca personal. Un día, Henry y Chuck fueron llamados al cuartel general donde recibieron órdenes de probar el nuevo avión caza del ejército. Este fue el comienzo de su reto supersónico. El hombre que se convirtió en leyenda. El día del vuelo de prueba, Chuck y Henry se desearon buena suerte mutuamente e intercambiaron sus chaquetas de vuelo. Fue un gesto para mostrar que ambos volaboraban al otro como un igual. Los dos nuevos aviones caza volaron a través de los cielos de Arizona. El caza número uno, que estaba pilotado por Henry, fue el primero en realizar la maniobra supersónica. A pesar del limitado campo de visión, Henry mantuvo el contacto por radio. Sintiendo una enorme presión por las fuerzas par de la gravedad, Henry pisó el acelerador. En tierra, la velocidad del caza número uno era constantemente medida en la base. Acompañado por un sonoro ¡Bum! El caza número uno rompió finalmente la barrera del sonido. Gritos de júbilo se extendían por toda la base. Henry también. Por ese mismo instante, el caza número uno pilotado por Henry explotó abruptamente en el aire. Desapareció del radar. Aproximadamente 20 minutos más tarde, Chuck, pilotando el caza número dos, consiguió romper con éxito la barrera del sonido, aterrizando sano y salvo en tierra. Por esto, Chuck fue el que entró en los libros de historia. De hecho, aquí un pequeño apunte. Realmente, Chuck Yeager es el primer hombre en romper la barrera supersónica. Eso es un hecho histórico, lo podéis buscar en Wikipedia. Este hombre existe. El reto no, obviamente. Prosigo. Incluso a pasar de los halagos que recibió día a día, una espinita permaneció clavada en el corazón de Chuck, aunque nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a su familia más cercana. Sentía como era algo inexcusable que nadie reconociese la valía de Henry, olvidándole por siempre la historia por completo. Chuck tomó una decisión. Mientras que él viviese, se aseguraría de que Henry fuese recorrado. Comenzó a vestir siempre con la chaqueta de Henry. La llamó Sonic el erizo por el mote de Henry. La leyenda pasa a una nueva página. A ver a Chuck vistiendo la chaqueta, el resto de pilotos que recordaba Henry comenzó a adherir emblemas de Sonic el erizo a sus chaquetas también. Por alguna misteriosa razón, ninguno de los pilotos que usaba el emblema de Sonic tuvo ningún accidente nunca. Pasaron 10 años. Era emblema de Sonic que era muy demandado ante los pilotos de las fuerzas aéreas. Sin embargo, pocos recordaban quién fue Henry y nadie hablaba de él. Un día, Chuck se puso la chaqueta de Sonic el erizo y fue a visitar a la familia de Gordon. Allí conoció a Meg, la hija de Henry, que ya era toda una mujer adulta. Se ganó la vida como cámara de televisión. Meg y Chuck estuvieron charlando y recordando a Henry. Cuando Chuck se disponía a irse, le obsequió con todo su cariño la chaqueta de Sonic el erizo a Meg, ya que una vez perteneció a su padre. Cuando ella se puso la chaqueta de aviador, se sintió extrañamente calmada y tranquila. Mientras la vestía, podía sentir que su padre estaba allí con ella, vigilándola. Un día, enviaron a Meg a cubrir a un evento de aviación que iba a tener lugar en las afueras de la ciudad. Por supuesto, ella decidió vestirse con la chaqueta de Sonic. De repente, un horrible accidente tiene lugar. Durante la exhibición acrobática, dos de los aviones perdieron el equilibrio y colisionaron. Uno de ellos cayó directo al chiringuito de prensa. El choque desató un enorme incendio y Meg se vio atrapada, sin salida y sin posibilidad de escapar de allí. Rojeada por las enormes llamaradas, Meg buscó desesperadamente una manera de escapar, pero entre tanto humo le estaba haciendo perder la conciencia. Entonces, sintió que alguien le estaba bofeteando las mejillas frenéticamente. A pesar de estar casi sin conocimiento, vio a Sonic, el erizo. Con una sonrisa amable, Sonic le alcanzó la mano a Meg. Por aquí, Meg, por aquí, dijo Sonic. Meg se arrastró como pudo hacia donde el erizo permanecía de pie. Era como si su sonrisa le proporcionase el empuje que le hacía falta para escapar. Se acercó a él, dejándose llevar por su amistosa expresión. Meg comenzó a moverse más rápido tras de él. Finalmente, perdió la conciencia del todo. Lo último que pudo ver antes de que la oscuridad la envolviera fue a Sonic, moviendo su dedo de derecha a izquierda. Le hizo sonríe. Era un gesto que solía hacer su padre. Cuando despertó, se encontraba en la cama de un hospital. Aparentemente, había estado inconsciente durante una semana. Meg buscó desesperadamente con la mirada la chaqueta de Sonic. Respiró tranquila cuando la vio allí colgada en un viejo perchero. La enfermera se le acercó y ella la abrazó cariñosamente. Sin embargo, Sonic ya no estaba ahí. Bueno, pues esa es la historia que viene en el manga. Como veis, es una historia bastante llamativa. No es lo que podríamos esperar cuando jugamos a los juegos de Sonic. No nos esperamos que Sonic sea, digamos, el espíritu de un aviado muerto que se reencarna en Erizo y va a ayudar a la gente. La verdad, es una cosa chocante. En cierto modo, comprendo que Senos América lo cambiase porque en Japón había muchos fetiches, sobre todo en la época, por Top Gang y tal, por el tema de los pilotos americanos y todo este rollo. Pero allí en América no era lo mismo y en el resto del mundo tampoco. Quizás si hubiese salido con esta historia no hubiese tenido tantos éxitos como finalmente tuvo el juego y el personaje. Pero bueno, es una historia llamativa que desde luego a día de hoy es bastante interesante de conocer y llama mucho la atención porque desde luego es muy distinto de lo que nos podríamos esperar. Es decir que es muy curiosa, comprendo que a los otros a Shima le guste tanto porque además él tenía cierta y tiene cierta obsesión por los dibujos estos de los murros, de los aviones, las cosas de los aviadores, los emblemas que utilizan en las chaquetas, en los propios aviones, los logos y eso. Y se nota en su manera de diseñar personajes que tienen ese toque agresivo, ese toque mascota de esta época de los pilotos y tal rollo Pérez Árbol que se nota que al hombre le gusta. Así que bueno, a mí personalmente también me gusta mucho esta historia porque le da un trasfondo digamos un poco más rico a que simplemente sea un edifo de fantasía que corre muy rápido y que destruye el robot para salvar a animalitos y al Dr. Esma. Digamos que le da un toque y además el toque de sinergia con el mundo real con el hecho de que Chuck Jack resista realmente y sea realmente el primer hombre en romper la barrera del sonido, el primer piloto en romper la barrera supersónica y tal. Digamos que me gusta el rollito que se trae. Pero bueno, antes de nada os voy a contar la segunda parte de la historia que es un poco distinta digamos que está un poco más adaptada a lo que finalmente fue el juego y es la que viene en el manual de la edición décimo aniversario de Sony Aventure 2 que ahora tengo aquí para que lo veáis de hecho esta os la voy a enseñar directamente de aquí del librito de instrucciones para que veáis que no me lo estoy inventando os la voy a leer directamente de aquí lo que pasa es que aquí viene en inglés así que voy a hacer una traducción simultánea mientras que lo voy leyendo a ver si no me sale demasiado mal os enseño lo que trae esto esto obviamente es una cajita de cartón trae el juego sonijas de entruntos de drinka y esto esto que es lo que es realmente la edición colectivista décimo aniversario que trae un disco de música con varias músicas de la saga así de temas de toda la saga básicamente aquí te viene un listado de los juegos que hasta habían salido hasta el momento y la monedita esta del décimo aniversario conmemorativa ¿vale? y aparte está este librito blanco que es donde viene algunas cositas incluyendo no se va a ver porque la cámara no lo refleja pero tiene grabado el emblema del décimo aniversario de Sonic y es donde viene aquí la historia os la voy a leer y os la voy a contar hoy ya de paso os enseño las páginas ¿ves? que bonito este logo esto está japonés claro si es que esta edición esto solo sale en Japón se pudo conseguir en otras partes del mundo porque se vendía a través de la tienda oficial de SEGA en Dreamcast a través del sistema antena de Dreamcast pero oficialmente no salió allá de Japón cuento un poco de historia de Sony que es su cumpleaños el juego que vendió bla 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 es un poco de enciclopedia pequeñita sobre la historia de Sony muy pequeñita aquí los dibujos de Yasuhara que venían en los manuales estos son los dibujos que utilizaban para hacer los bocetos de diseño del juego a pesar de cómo iban a creer los niveles y todas estas cosas y lo mismo cuenta desde 94 y 96 la segunda etapa de Sony con Saturn y tal la verdad está muy bien y desde 1997 en 2001 la época Ventura hasta la salida en 2002 de Sony en 2001 bueno en 2001 la OCE en Japón en 2001 aquí ya o en 2002 a ver si es lo mismo aquí hitos también de la historia de Sony bla 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 todo en japonés bueno tiene abajo un poquito escrito en inglés pero vamos que está en japonés y aquí sí es donde viene la historia vale viene aquí en japonés y aquí en inglés y os lo voy a ir leyendo vale y dice así hay tres episodios de Sony que se cuentan desde sus etapas iniciales de desarrollo que evolucionan en tres mundos diferentes uno de ellos la versión de Cuento de Hadas se cuenta ahora vamos básicamente lo que dice es que hay tres canones originales Mary Garnett es una conocida escritora de cuentos infantiles durante el siglo XX pero muy poca gente sabía que su marido era un piloto de las fuerzas aéreas el pelo de su marido siempre estaba de punta por culpa del casco así que Mary le decía para chincharle tu pelo parece el de un erizo tenían una hija entre los dos llamada Sherry pero la mayoría del tiempo su padre estaba volando así que tenía muy pocas ocasiones de estar con él para que su hija no se sientiese sola Mary le contaba a Sherry cuentos cuentos que iban sobre Sonic el erizo que corre más rápido que el sonido según pasaba el tiempo el mundo de este cuento se expandió rápidamente las aventuras en este mundo de maravillas una jungla misteriosa un océano tormentoso una ciudad antigua un viejo continente las actividades de Sonic la llevaban adelante siempre que Sonic encontraba a un malo rápidamente aparecía con su velocidad impresionante para ayudar a la gente la historia del erizo que tenía pensamientos de justicia sabiduría y coraje le ayudaron a aliviar su soledad durante mucho tiempo Sherry estaba especialmente contenta sobre la historia de amor entre Sonic y su novia porque su madre parecía que estaba muy simpática muy joven y muy guapa cuando contaba esta parte de la historia más tarde Sherry se enteró de que el cuento de su madre era una historia real esto es lo que viene aquí en el manual pero es un resumen porque esta obviamente es la historia original y si tú vale si pero donde cuenta lo de la chaqueta se refiere y tal os cuento ya que estoy aquí os encuentro las partes de las páginas finales del librito para que veáis ya que estoy pero mí no os cuento antes dije que se había publicado el manga en dos sitios nada más que os he dicho el de Megadrive fan la revista pero luego se sacó un recopilatorio que se regalaba cuando compraba jugando un juguete de Sonic o algo en los primeros años en Japón pero bueno esta es la historia que viene resumida pero realmente es la historia del boceto original de Sonic que utilizó Sega para la historia original este texto se conoce por dos ramas otra vez nosotros lo hemos conocido por una página japonesa un fanzai japonés del año la polka de que de hecho ya no está online se puede acceder a través de Time Machine y esta página se llamaba Sonic Dimensions y ahí cuenta relata una traducción de bueno no cuenta en japonés de la historia original que en su día se publicó en algunas revistas y está en algunas entrevistas luego ese texto también se tiene en la versión original que es la que mostró Naoto Shima directamente en esta conferencia de la GDC os puedo poner aquí fotos para que veáis el texto en japonés no vais a entender nada porque está en japonés pero bueno os voy a leer aquí mientras que veis ahí el texto en japonés os voy a leer la historia traducida que la voy a traducir yo aquí en traducción directa igual que he hecho el otro en inglés y yo os lo traduzco en español viene en Sonic Retro dejo también un enlace en la dirección por si la que leéis de leer directamente esta traducción en inglés y os cuento ahora mismo la parte en español para que veáis que es la misma historia que la versión del manual de instrucciones de Sonic Adventure 2 es un resumen de esta historia original que es la que ellos tenían en sus documentos de diseño de Sonic 1 pero bueno aquí dice la historia de fondo el origen de Sonic Mary Garnett era una popular escritora de libros en los Estados Unidos libros para niños en los Estados Unidos durante los años 1940 su marido era un piloto de pruebas para las fuerzas aéreas de los Estados Unidos su proyecto secreto se llamaba en código Blue Gale y su meta era ser capaz de fabricar el primer avión que fuese capaz de romper la barrera del sonido Mary cariñosamente llamaba como mote a su marido Hedgehog por la manera en que el pelo siempre se le ponía de punta cuando salía a volar y se quitaba el casco el mote se le quedó y inspiró a Mary a decorar su chaqueta de vuelo con un erizo azul mascota de dibujos siempre que su marido estaba ocupado trabajando y volando con las fuerzas aéreas Mary tenía que llenar los huecos en la crianza de su única hija Sherry Mary pasaba la mayoría de las tardes inventando historias para contarle a Sherry y a sus amigos extrañamente siempre estaban protagonizados por un erizo que era el héroe de la historia Sonic el erizo que tenían fantásticas aventuras normalmente protegiendo a gente inocente y pequeños animales de los hombres malos Sherry le encantaban estas historias y Mary solía contársela muchas veces a muchos niños durante muchos años estas historias y sus personajes fueron usados en la base en los juegos de Sonic se lo pone directamente en 1947 Chuck Yeager también un piloto de las fuerzas aéreas fue el primer hombre en romper la barrera del sonido y convertirse en el hombre más rápido existente Fastest Man Alive hasta que veáis el guiño con Sonic pero un pequeño incidente tuvo lugar antes en el mismo día en el que este hombre rompió la barrera del sonido y que no entró en los libros de historia eclesiado por el otro evento otro piloto llamado Erizo había sido capaz de romper el mismo récord pero con resultados trágicamente distintos su avión estaba volando hacia la variedad del sonido y rompiendo el récord cuando de repente empezó a vibrar violentamente y explotó en una enorme bola de fuego nadie parece recordar su nombre verdadero de este piloto pero la gente antigua de que están cerca del aeropuerto todavía recuerdan el emblema de Sonic el erizo azul 40 años más tarde una cámara de televisión una mujer cámara de televisión freelance tenía que ser freelance llamada me vino a la ciudad para cubrir un próximo evento de exhibición aérea según paraba para comer decidió buscar a través de una tienda de antigüedades que estaba cerca del aeropuerto dentro descubrió una antigua chaqueta de cuero de aviador con el emblema de un extraño personaje y las letras S C O N I C en la espalda decidió que este no sabía si este personaje era un león un gato o otro extraño animal pero algo le llamó la atención y le gustó mucho así que habló con el tendero y le dijo el tendero se dio cuenta de que estaba mirándole y le dijo eh señora esta chaqueta parece que es de tu talla ¿te gusta? y dijo ella sí me encanta está un poco sucia pero ¿sabes qué significa esta palabra de Sonic? me resulta extrañamente familiar como si lo hubiese escuchado antes bueno es probablemente el nombre de esa criatura extraña que se ve en la espalda Sonic ah Sonic sí lo recuerdo es Sonic el erizo solía oír las historias de una vecina una anciana vecina que tenía cuando era niña este pequeño erizo puede correr a velocidades más rápidas que el sonido Meg se rió por el recuerdo de su infancia la infancia de la nosilla se quitó limpió la chaqueta vieja y la apagó así que se la llevó y se la puso puesta se la llevó puesta inmediatamente se convirtió en su posesión favorita y se la ponía en todos sitios no podía explicar la extraña sensación que sentía cuando se la ponía pero algo la hacía sentir realmente confortable y segura cuando la tenía puesta cuando llegó a la exhibición aérea Meg empezó a tomar fotos de todos los aviones antiguos en un momento durante el show un grupo de viejos aviones de la segunda guerra mundial estaban volando a ras en formación cuando de repente uno de los aviones la deó mal y cayó al suelo en el pánico que seguía a la explosión Meg se encontró rodeada de fuego intentó escapar pero estaba desorientada y lo único que podía ver era una pared de llamas de repente notó como una mano le agarraba mientras que se desmayaba según estaba perdiendo la conciencia lo único que pudo llegar a ver es una extraña forma azul y la sensación de una aceleración enorme Meg se despertó mirando al techo del hospital según estaba todavía un poco herida y muy convulsa pero no estaba realmente no tenía daño grave he estado soñando se decía así misma una enfermera le dijo que se la habían encontrado inconsciente tumbada en unas colinas con hierbas cerca del aeropuerto nadie pudo explicar cómo llegó ahí pero su chaqueta se había quemado y Meg notó como el embremio había desaparecido ¿cómo podía ser? ella tenía la extraña idea de que de algún modo Sonic la había salvado pero no lo dijo en voz alta porque no quería que nadie le tomara por loca incluso si parecía imposible lo único que ella podía decir es no sé más tarde mientras que estaba revelando las fotos de la cámara de los últimos momentos de la exhibición aérea el corazón de Meg se paró durante un segundo con lo que vio en una imagen borrosa un par de zapatos rojos con una raya blanca se veían Sonic realmente era él no podía tener otra explicación estaba tan confusa pero parecía tan real un momento más tarde no me sale la palabra digamos que se puso muy contenta con el pensamiento de volver a verlo otra vez esa es la la historia original supuestamente según eran los documentos originales del Sonic Team perdón por mi traducción chunga pero bueno lo estoy haciendo a la misma vez mientras que estoy leyendo el texto en inglés o la estoy contando en español y bueno básicamente es eso realmente es una historia que le gusta mucho al Sonic Team tanto como para que durante el desarrollo de Sonic 3 hicieran realidad la chaqueta es decir a los que trabajaban en el desarrollo de Sonic 3 ya Sega tiene costumbre de regalarle chaquetas o chaquetones a sus equipos de desarrollo durante el desarrollo de Sonic 2 hicieron una que probablemente la hayáis visto por ahí porque es bastante conocida y durante el desarrollo de Sonic 3 hicieron otra pero esta vez imitando esa chaqueta de aviador con el emblema de Sonic que pone Blue Gale y lo más gracioso el diseño de Sonic original con los hormillos que Sega América no les dejó poner así que hay fotos hay gente que tiene esa chaqueta si tienes suerte y te la encuentras en una tienda de segunda mano la puedes comprar y por ahí hay fotos de gente que la tiene así que con eso os puedo enseñar estas fotos que estaréis viendo ahora mismo en pantalla y nada más para que veáis que realmente Sega le tiene mucho cariño a esta historia que aunque realmente no sea oficial al 100% en cierto modo sí que lo es y podría serlo perfectamente porque no se contradice con nada de lo que ha ocurrido realmente en el canon de Sonic todas las historias que conocemos de Sonic las cosas que pasaron en Sonic 1 las cosas que pasan en Sonic 2 las cosas que pasan en Sonic Adventure pueden ser perfectamente cuentos que Mary Garnett le contaba a su hija Sherry y a sus amigos así que aunque aunque no tenga realmente la consideración de canon en cierto modo se puede considerar semi-canon a mí personalmente me encantaría que Sega lo canonizase oficialmente de una vez pero mientras tanto lo tenemos ahí también cuenta esta historia el origen de Sonic Sonic vive en la isla Christmas Island y tal de Sonic 1 pero eso es otro tema que ya os lo contaré en otro momento y nada más espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis cuando algún compañero algún amigo y alguien os pregunte por la historia de Sonic que lo hayan leído en una página web o porque sí le podéis pasar este vídeo y así se enteran de la verdadera historia completa y bueno si a vosotros mismos os gusta simplemente podéis hacer preguntas en los comentarios comentaros qué os ha parecido etcétera etcétera podéis hablarme de qué os gustaría que contase respecto a Sonic en el futuro porque hay un montón de curiosidades de Sonic que yo daba por sentado que la mayoría de la gente lo sabía pero ahora me estoy dando cuenta de que no y que por eso salen en las noticias como si fuera noticia aunque sea algo que se sabe desde hace más de 20 años y oye quizás sea buena idea hacer una pequeña sección contando estos secretitos de Sonic o estas historias curiosas de Sonic que no son tan conocidas por el gran público así que bueno ahí lo tenéis ya sabéis si os gusta el vídeo mano arriba suscríbete comentario lo que queráis y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!